Jorge Luis Esteban Pérez, de 52 años de edad, residente en la CPA Rafael Ramírez, ubicada cerca de la carretera de Trinidad en Santi Espíritus, es propietario de una finca que heredó de su familia. Hace cerca de seis años, un misionero enviado por Dios llegó hasta este lugar para traer las buenas nuevas de salvación. La primera pregunta que él me hizo fue que, ¿cómo estaba la cría? Fue la primera pregunta que él me hizo, y yo le dije, oye hermano, la cría aquí no, yo he perdido todo aquí. Y me dijo, ¿y eso cómo tú has perdido y todo? Y entonces él me preguntó, me dijo, ¿y por qué tú no buscas de Dios? ¿Tú no has conocido a Dios? Y yo le dije, no hermano, no, yo nunca he buscado de Dios. Y él me dijo, pues yo te voy a orar para que usted busque de Dios. Él me explicó algunas cosas y eso, pues yo no tenía conocimiento de eso. Y entonces, fue el primero que envió, la primera persona que vino aquí. Entonces, me oró aquí y todo eso, y yo empecé, entonces me incluí en los caminos de Dios. En este lugar, sucedían cosas muy extrañas. Lo que más me causó a mí fue que yo no tenía perro prieto. Y cuando yo abrí la puerta del frente de la casa, que es la puerta del frente del arroyo, desde donde vi yo una sombra prieta que entró, que ven cuatro patas, que era un perro. Yo la vi normal, un perro normal. Y me pongo a registrar adentro, abajo de la cama y todo eso, para ver si era uno de los perros míos, el que me causó, porque los perros míos no eran prietos. Pero ya después no eran solamente esos perros, ya después eran cosas raras aquí en la casa. Ya los animales se me perdían, ya me tocaban. Ya veía, los perros los veía adentro aquí del batey. Pero bueno, yo pienso que esos dos perros que yo veía aquí, si no eran normales, eran cosas del otro mundo. Después que yo he ido buscando de Dios para acá, he notado que es un cambio. La bendición que tengo, te voy a decir, la siembra a mí se me da todo. Lo que yo siembro a mí se me da todo. Gloria a Dios. Los animales, después que yo he ido buscando de Dios para acá, he notado que es un cambio. Que los animales ya no se me pierden tanto. Pero ya vi el cambio ese ya, que no me tocaban en la cama, no sentía los ruidos que yo sentía en la casa. Cosas de esas, me tocaban por abajo del colchón como si se me metía alguien. Es decir, que el Señor libertó su casa, sus animales, todas esas cosas. Todas esas cosas las fue liberando. Entre el trabajo con los animales, la siembra y la recogida del grano de café, la cual realiza diariamente, saca tiempo para profundizar en la palabra de Dios. Ella es su deleite, refugio, sustento, un manantial de vida que fluye en todo tiempo. Desde Santi Espíritus, el camarógrafo Alién Catalán y Elizabeth Águila, para Luz Visión Noticias.